Señor Colau, usted ha sido invitada aquí por un acuerdo de todos los grupos que están representados, en primer lugar, de todos los grupos, por un acuerdo muy claro y muy confiso. En segundo lugar, aquí, en esta casa, la libertad de expresión es una regla de oro, y particularmente para quienes están representando a los grupos de oposición. Pero tenemos unos límites, señor Colau. Usted hoy, si hubiera sido diputada, hubiera tenido que llamar al orden, en un momento determinado de su intervención, por graves conceptos ofensivos que ha manifestado usted hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir que retire, para que se retire, porque esto naturalmente queda escrito. ¿No va a hacerlo? Pues, mire usted, el próximo, yo le he llamado en este momento, claro, no le puedo llamar al orden a no ser un diputado o diputada, pero le aseguro que si vuelve usted a decir eso, tendrá que suspender esta comparecencia. Usted no puede llamar lo que ha llamado al interviniente anterior, que ha sido también cordialmente invitado, como ha sido usted, y usted puede tener las diferencias de criterio más abismales con él, pero usted no puede verter las gravísimas ofensas que ha hecho al señor interviniente anterior. Y le ruego, por segunda vez, que piense que lo que ha hecho usted es muy grave, con una ofensa muy grave, y que le ruego que la retire para que no conste en el acta de hoy. Yo lo único que le puedo responder es que lo que me ha faltado, y creo que le ha faltado a muchísima gente, es que esta llamada de atención se la hubiera hecho usted a comparecente anterior, cuando ha ninguneado y despreciado el sufrimiento de miles de personas, ha negado el problema, ha dicho que no se producen lanzamientos y que la loya actualmente funciona muy bien. Creo que le debería haber llamado la atención, porque realmente ha despreciado y ha insultado. Hay muchas maneras de insultar, hay muchas formas de violencia y hay muchas formas de desprecio. Y el comparecente anterior le aseguro que a la gente con la que yo estoy cada día en las calles y luchando contra este problema, les aseguro que nos ha ofendido profundamente. Yo considero, desde luego, que no ha habido ningún tipo de ofensa de la gravedad que usted ha dado al comparecente anterior. Y luego le quiero decir claramente que aquí quienes estamos representamos a todos los españoles, a través de unas urnas. Entonces, usted viene con la legitimidad que crea usted adjudicarse con muchas firmas y con mucha gente. Aquí los que estamos representamos a todos los españoles después de haber pasado por unas urnas y democráticamente respetando las reglas del juego democrático. Entonces, le ruego también que, a lo mejor no era su intención, pero, oiga, aquí hay varios grupos y algunos nos hemos visto como si nos amenazasen. Y usted, nosotros, cualquiera de los diputados, en su libertad de conciencia, votará lo que crea conveniente la semana que viene y la próxima. Pero usted le rogaría que no nos amenace si votamos o no votamos lo que un compareciente o una compareciente nos diga. Y, le reitero, ha venido usted invitada con toda cordialidad. Y usted, realmente, hoy ha empleado, en algunos momentos, por una parte, conceptos muy ofensivos al interviniente anterior, al compareciente anterior, y después nos ha hecho algunas amenazas a los diputados y diputadas. Y creo que eso, al menos yo debo decir, conste en acta que no estoy en absoluto de acuerdo. Y pasamos al turno de portavoces. Señor Coscubiola, ¿tendrá usted el turno de la palabra ahora inmediatamente? No, no sé si de orden. ¿Qué cuestión de orden? ¿Con qué artículo, por favor? Con el artículo que dice que cuando un grupo, un diputado, se sienta citado, en este caso por el presidente, puede pedir la palabra para aclarar conceptos. No he citado a ningún diputado.